Adiós Y no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti ya no tiene valor Al fin te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? La Melonguita, un sitio de tradición en Pereira Adiós Y ya me quedo sin ti Así, ¿para qué más vivir? Sin ti no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti ya no tiene valor Al fin te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Sin ti, ¿para qué más vivir? Sin ti, ¿para qué más vivir? ¡¿or qué más vivir está?